Yo creo que vamos con la única convicción de sacar el resultado. Yo creo que tenemos dos salidas muy difíciles, esta es la primera, pero sabemos que tenemos todas las condiciones y tenemos toda la calidad para ir a hacer un partido inteligente en El Salvador y traernos los tres puntos. ¿La decisión de anotar en El Salvador? Ojalá, ojalá, esperando y con fe en Dios de tener minutos y si me toca hacerlo de la mejor manera, como lo hice el partido anterior, yo creo que el trabajo lo va premiando a uno y ahora lo que queda es esperar que el profe le dé la oportunidad.